Hola, voy a presentar los avances que se han hecho del proyecto de Minecraft desde las secciones 1 a 4. Ya se ha mostrado el sistema de diálogos con anterioridad, no hay mucho punto en volver a repetirlo. Lo que se ha hecho es la construcción, el resto de la construcción se ha avanzado con detalles y decoración, se han agregado NPCs al mundo, administrativos y se ha hecho diferencias por colores. Por ejemplo, la primera sección va a tener NPCs que tienen colores naranjas, como se puede ver aquí y en la zona administrativa. Están llenos de colores naranjas, camisetas, peinados, etc. De esa manera se identifican por este color naranja. La segunda zona, que ya para la parte de procesos, se ha hecho de tal manera que todos los NPCs relacionados con esta zona tengan colores verdes. Se han agregado estos NPCs, algunos con animaciones, se están tratando de coger galletitas. Aquí hay uno que está relajado en el suelo porque no está haciendo su trabajo. Estos aquí que no tienen un documentario de seguridad. Este que sí tienen un documentario de seguridad, como pueden ver, tienen colores verdes, color verde, color verde. Por acá hay más. Y esto es para este final de esta zona, para los que están en la salida. Y aquí está la zona de Outbound, donde están todos los productos ya terminados y empaquetados. Acá hay algunos NPCs caminando por sí solos. Están encerrados detrás de esto para que no se puedan ir demasiado lejos. Aquí está esta zona que se supone que no tiene mucha iluminación. Falta rellenar este espacio. Esto se va a rellenar con algunas cosas de paredes. Aquí hay algunos NPCs arreglando las cajas, moviendo las manos en el aire. Este que está aquí relajado haciendo nada. Aquí está un NPC con lo más cercano a una tableta que logré agregarle. NPCs aquí simplemente revisando computadores, caminando. Esta está asustada porque todos los propeles están en suelo desorganizados. Y tenemos finalmente la zona de marketing, que es la sección 4 que se ha hecho hasta el momento. Aquí está. La sección 4, sí. Aquí está la zona de fotografía para hacer las imágenes promocionales, algunas oficinas, dos NPCs sentados, tiene una cámara, una caja de cereal, productos, regalitos. Aquí está una zona administrativa donde se están reuniendo camarógrafos con aquí con los con algunos administrativos, televisores, para proyectar imágenes. Y sí, bien. Aquí se ha hecho un poquito más de techo y a esta zona se piensa agregar todo lo que es de Research and Development, las secciones 5, 6 y 7. Muchas gracias.